La tumba del alacrán, noventa y seis grados, el elogio del demonio, un guión de Eusebio Rubalcaba, adrenalina, ilustrado por Celestino, gusanos, gusanos. 52 tips para escribir, claro, pocos son los elegidos peros del mal. No, pues este, bastante que escribió este señor, eh, Eusebio Rubalcaba. No, pero anda por aquí, anda, anda de arriba abajo. ¿Por qué tienes su siguiente clase de rato? Sí. Gracias. 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 Gracias.